¿Qué es la regurgitación? Bueno, Juliana, te cuento que la regurgitación es un cuadro clínico común en los niños durante los primeros meses de vida. Es benigno y transitorio. Uno trata, de alguna manera, de diferenciarlo de lo que es el vómito. En la regurgitación no tenés el esfuerzo del vómito y el dolor. ¿Y a qué se debe la regurgitación? Generalmente son procesos que se dan porque o come mucho o traga aire cuando se alimenta. Acá lo más importante es el control con el pediatra. Es el peso el que me va a dar de manera objetiva si el bebé tiene un proceso patológico o no. Pero quedate tranquila.